Música Bienvenidos a todos, mi nombre es Ilene Enríquez En este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con el periodista, presentador de radio, televisión y voice over Fabio Criales, gerente de CBC La Voz Casado hace 20 años con Carolina Correa Directora de la agencia Carolina Correa PR Escritor de los libros Voceros por Obra y Gracia Y Fábrica de Voces Vamos a darle la bienvenida Como he venido Fabio, que gusto, que honor tenerte acá en el programa Es gerente de CBC La Voz Una emisora muy importante en nuestro estado de la Florida Y es una emisora cristo-céntrica Para todos nosotros que estamos en las cosas del Señor Como cristianos Es una emisora que nos brinda maravillosos programas Y aquí tenemos nada más y nada menos que el gerente ¿Cómo estás? Ilene, bien, muchas gracias Gracias por la invitación Para mí es una tremenda bendición estar con ustedes compartiendo en este espacio tan hermoso Y gracias también por la presentación Nosotros somos CBC La Voz, una multiplataforma digital Y estamos proveyendo contenido a muchos medios de comunicación Es, forma parte dentro de lo que es Christian Vision Una misión importante para poder bendecir a muchas personas que conocen de Jesús Y pues, por supuesto, alcanzar a los que aún no le conocen Wow, qué maravilloso Qué importante para nosotros conocer mucho más de CBC La Voz Pero ahora aún más sobre el gerente Has estado muchos años en lo que es la comunicación Háblanos de tu trayectoria Para conocer más la intimidad de tu trabajo como comunicador Bueno, Ilene, espero que tengas por lo menos como unas tres horas de show Porque arranqué a los 18 años de edad en medios de comunicación Era muy, muy, muy joven Eso fue mi país de donde soy origen Soy colombiano, de la ciudad de Bogotá Allí precisamente tuve la oportunidad de entrar a trabajar en medios de comunicación No era cristiano Empecé a los 17, 18 años de edad En programas de entretenimiento En noticias En formatos nuevos que se empezaron a implementar en mi país Y pues al entrar en esto me enamoré de los medios de comunicación Me enamoré de la televisión Empecé fue en televisión Como periodista, como voiceover Como productor, como creador de nuevos contenidos Y empecé a prepararme Empecé a estudiar Y así de esa manera Dios me empezó a abrir puertas Y empecé a crecer en formatos de televisión Muy reconocidos e importantes de mi país En ese entonces Estoy hablando de 98, 99, 2000 Donde la televisión pues Tenía un auge mucho más importante y relevante Digo de la televisión pública, la televisión privada Y cuando se empieza a abrir la televisión por cable Mucho más que ahora Entonces era importante tener buenos espacios Con muy buenos formatos para poder impactar Y así, de esa manera fue que arranqué Como periodista, presentador de radio y televisión Y como director también de ellos Y como voiceover pues que te puedo contar La verdad que Dios ha sido bueno Porque eso fue Yo diría que por accidente Prácticamente me metieron empujones a una cabina de audio Yo nunca me imaginé ser voiceover en mi vida O ser locutor Resulta que fue a través de una anécdota Porque el locutor nunca llegó El que tenía que grabar unos headlines O titulares para un programa de televisión Y el primero que voltearon a mirar fue a mí Porque dijeron Ah, ese tiene una voz como bonita Entonces vamos a ponerlo a grabar Efectivamente grabé Yo sentí que me escuché horrible Pero a ellos les gustó Y terminé siendo la voz oficial del programa Y luego me convertí en la voz oficial Del canal de televisión En ese entonces en mi país Bueno, yo te puedo decir Que tienes una voz excepcional Me encanta escucharte He visto algunos de tus programas Es fascinante Y de verdad que la interacción que tienes Con la audiencia Es algo de admirar Muchas gracias Elaine La verdad es que además de capacitarme Porque es importante capacitarse Pues es algo que Dios me ha enseñado a amar Y me ha dado la oportunidad de vivir De ese talento y de ese don Que me ha permitido tener Lo digo con toda humildad Porque lo disfruto Entonces siempre soy agradecido con Dios Por esa oportunidad que me da De haber pues tenido esta habilidad Muchos otros tienen otras habilidades Tal vez mucho más motrices Con sus manos En arte En infinidad de cosas Pues él me dio la oportunidad De tener esta habilidad De poder ser un comunicador Porque no se trata solo de hablar Se trata de saber comunicar Pero es clave Porque no basta una voz bonita Siempre es importante educarla Prepararse Tener información Generar contenido Saber cómo manejarla A través de unas técnicas Y eso me ha llevado a explorar Un poco más Cómo muchos le pueden sacar provecho A su voz Además de todo lo que he tenido En mi recorrido profesional Que hacer en medios de comunicación Como periodista y creador de contenidos Fabio le damos gracias a Dios también Porque eres un hombre Que tienes tanto conocimiento Tanta sabiduría Has acumulado a través de los años Que también tienes el corazón dadivoso De compartir con otros Lo que tú conoces Para que otros se puedan equipar Y hagan el trabajo De modo muy educativo Tanto que has escrito Dos libros Del cual tengo acá en mis notas Voceros por obra y gracia Y también fábrica de voces Ahora cuando hablamos de fábrica Es algo extenso Que tiene mucha trayectoria Cuéntanos Sí Elaine El primer libro Que se me ocurrió escribir La verdad Con mucho respeto De los que escriben Pues porque no es fácil Voceros por obra y gracia Fue a raíz De lo que hacemos Junto con mi esposa Carolina Correa Quien es abogada Y además es relacionista pública Ella representa Muchos artistas cristianos Y no cristianos En toda la industria Musical Dentro de muchas áreas No solamente musical Sino todo lo que tiene que ver Con arte Artistas Bueno en fin Y se nos ocurrió En medio de esa trayectoria Que mucha gente Estaba llegando Sin preparación A entrevistas Como el programa Que tú por ejemplo Estás presentando ahora Y de repente Esos artistas No sabían responder De manera apropiada Las preguntas Que el host O el presentador Les hacía Entonces desaprovechaban Esos 2, 5, 10 O 15 minutos Que les daban En un espacio Tanto de radio Como de televisión Y no eran efectivos En sus respuestas Algo que Pues nos dolía mucho Porque era un producto Que ellos estaban presentando Pero que no lo sabían presentar Entonces No seas vocero Por obra y gracia Si no te entrenas Si de alguna u otra manera No tienes conocimiento Si no sabes Cuál es la palabra correcta O cuál es El objetivo Al que tiene que llegar El producto Que tú estás vendiendo Llámese una canción Llámese Una marca de ropa O lo que sea Siempre tiene que tener Un orden a la hora En la que tú estás Enfrentándote A un medio de comunicación Entonces Por eso quisimos O quise escribir Ese libro Para entrenar Precisamente A esas personas Que son casi que Marca personal De lo que hacen Para que lo pudieran Promover de una manera Asertiva Y pudieran Aprovechar Esos minutos O esos segundos Que les estaban dando En medios de comunicación ¿Qué pasó? Los empecé a entrenar Y dije ¿Sabes qué? Voy a hacerlo más fácil Y no lo hice Con ninguna pretensión De vender libros Lo hice con la pretensión De poder ayudar Y aportarle algo A la comunidad En este caso A la comunidad cristiana Por supuesto Porque es de donde yo Es donde yo me muevo Hace más de 20 23 años Desde que conocí De Jesús Entonces Yo dije Tengo que aportar algo Tengo que ayudarles En algo Escribí un libro Y de esa manera Muchos lo han adquirido Y han aprendido A enfrentarse A un medio de comunicación De manera asertiva A través de tips Que les doy De consejos De cómo Enfrentar una entrevista De cómo responder De saber escuchar De saber mirar De la postura De lo que debe decir De su contenido E infinidad De recomendaciones Importantes Pueden encontrar En ese libro Fábrica de Voces Es un libro Que lo escribí Dos años después Pensando en que Mucha gente me llamaba Y me decía Pero Fabio Es que mi voz No me gusta Y yo le decía Bueno Pero es que yo Nací con una voz Digamos Más o menos agradable Pero yo tuve que Trabajar en ella Yo tuve que Entrenarla No 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 necesariamente Una voz es fea Una voz Es mal entrenada Porque nunca La persona Ha estado en conciencia Elaine De decir Sabes que yo le puedo Sacar provecho a mi voz Si matizo los brillos Si Suavizo los acentos Si aprendo A usar las vocales De manera correcta Si aprendo A redondear Mi manera de hablar Si aprendo A respirar Y también Ese libro Es una herramienta Para que muchos Aprendan Y tengan Recomendaciones De cómo mejorar Su voz Desde su dicción Respiración Hasta el color De la voz Fabio Siendo gerente De CBC La Voz Muchas personas Conocen Especialmente El ambiente Cristo céntrico Para aquellas personas Que no conocen Muy a profundo CBC La Voz Qué les podemos decir De su nacimiento Y también Cómo ellos Ustedes Operan Eficazmente En el mundo cristiano CBC La Voz CBC La Voz Pertenece A Christian Vision Christian Vision Es una organización Sin ánimo de lucro Existe alrededor De hace más De 25 años Christian Vision No solamente Tiene como proyecto CBC La Voz Sino tiene Muchas Otras actividades Y proyectos A nivel global Pero para Enfocarnos Específicamente En CBC La Voz CBC La Voz Empezó como radio En el año 1998 Por Onda Corta Y cuando nació Nació con el objetivo De proveer contenido Gratis A estaciones de radio AM FM Pues hoy en día Online Y canales de televisión Entonces Hoy por ejemplo Después de la más reciente Auditoría Tenemos 600 Más de 695 Estaciones de radio Afiliadas A CBC La Voz Que incluyen también Canales de televisión Donde ellos Pueden descargarse Nuestra programación De manera gratuita Y poderla Y la programan En sus medios De comunicación Nosotros ¿Cuál es nuestro negocio? Nuestro negocio No es pedir comisión Ni No nos interesa El tema del dinero Nuestro negocio Es evangelizar Es que Billones de personas Conozcan del amor De Jesús Y por eso Lo que somos O lo que hacemos Es proveer Contenido gratis A esos medios De comunicación Para que el mensaje De Jesús Impacte vidas Para que podamos Equipar y movilizar Al cristiano Para que tenga Herramientas Hoy en día Tecnológicas Además de la sabiduría De conocimiento De la palabra Para alcanzar vidas Para Cristo Ese es el objetivo De CBC La Voz Obviamente Pues como necesitamos Tener alcance Y queremos tener alcance Pues tenemos podcast Tenemos canal de YouTube Tenemos redes sociales Tenemos una cantidad De plataformas digitales Que nos ayudan A tener un mayor alcance Una página web Una aplicación Todo lo que es Tener hoy en día Un medio Que se llama Multiplataforma digital Eso es CBC La Voz Proveemos contenido No competimos Con ningún medio De comunicación No comercializamos No vendemos pauta No vendemos espacios Gracias a Dios No tenemos esa necesidad Nuestra necesidad Y el deseo De nuestro corazón Es impactar vidas Con el mensaje correcto Que es el mensaje de Jesús Wow, maravilloso En torno a la iglesia ¿Qué nos puede decir El factor comunicación? ¿Cómo influye En esta época? Bueno, nosotros entrenamos Además de proveer contenido Entrenamos iglesias Con otros proyectos Y entrenamos comunicadores Cristianos Y también no cristianos Porque no hacemos Acepción de personas Pero la comunicación Es clave La comunicación A través del tiempo Ha venido creciendo Y evolucionando Nosotros le llamamos En este caso Transmedia Que es transportar La media O sea, transportar Lo que nosotros hacemos Tanto análogo A lo digital Eso es lo que nosotros hacemos Lo mismo está pasando Con la iglesia La iglesia Se está yendo Hacia lo digital Porque es donde Las nuevas generaciones Están buscando contenido Pero, infortunadamente El contenido A través de la escasa comunicación Que tenemos como iglesia Yo le llamo a internet Yo le llamo a ese ecosistema Le llamo un campo misionero Tristemente No tenemos el impacto Que si tienen otros movimientos O que si tienen Otras personas Que no necesariamente Creen en Dios Creen en Jesús Que no son cristianos Y están promoviendo contenidos Que le están afectando A los jóvenes A nuestros jóvenes ¿Cómo podemos mejorar En lo que es La comunicación Para conectar Con esos jóvenes? ¿Qué tipo de programación Podemos traer? Bueno, Elaine Aquí estamos En otra locación De CBC La Voz Y para responderte La pregunta Para que además Conozcan un poquito Este es el área De ingenieros Aquí es donde Pues se hace todo el tema De conexión Y de transmisiones Y de todo lo que tiene que ver Con CBC La Voz Y pues por supuesto Hablando acerca del contenido Pues desde aquí Se emite mucho contenido Que realizamos Para audiencias Digitales ¿No? Y hablando pues por supuesto De esa audiencia joven A la que tenemos que impactar Con el mensaje de Jesús Pues no podemos generalizar Un mismo contenido Para esas diferentes audiencias Que están llegando Por ejemplo A nuestros contenidos O a través de nuestros contenidos En las plataformas digitales Como en la página web O en la aplicación O en podcast O en YouTube O todo esto Donde ellos están buscando Un contenido Depende mucho Del lugar De donde Estos jóvenes son No podemos Hablarle O llevarle el mismo contenido A alguien que está en Europa O que está Aunque esté en Brasil A pesar de que es latinoamericano Pues no habla nuestro mismo idioma En Centroamérica El Caribe Tenemos que también Explorar un poco más allá De lo que está pasando En Google Con los motores de búsqueda Con lo que está pasando Con la puntuación SEO Porque podemos crear contenido Y no necesariamente El contenido que nosotros creamos Es que decimos de repente Ah, me voy a frustrar Porque no es bueno No, sencillamente Es que no lo sabemos publicar No lo sabemos Subir a las plataformas digitales Y se pierde En el ecosistema digital Al que yo siempre le he llamado E insisto Campo misionero Porque los jóvenes Están allí Cada día Están pasando De siete a ocho horas Conectados A través de su smartphone A través de su teléfono Inteligente Consumiendo contenido Y nosotros Los cristianos Infortunadamente No tenemos un contenido Impactante Dentro de las plataformas digitales Hasta el día de hoy Son muy pocos Los contenidos Que están siendo relevantes En las plataformas digitales Para que esos jóvenes Pues no caigan En otras redes Dios en su sabiduría A internet Le llamó red Es algo para pescar ¿No? O sea que Tiene sentido Si nosotros Como cristianos Adoptamos esa palabra Esa terminología Que Dios le ha permitido Llamarle red Para seguir pescando vidas ¿No? Que es bien importante Y sobre todo La de los jóvenes Porque si no Imagínate Cómo van a estar Las iglesias En un futuro Wow No me puedo imaginar Pero qué bueno Que traes a luz Esa información Para que los medios De comunicación Empiecen a elaborar Y ser creativos De una manera sana Para poder conectar Con los jóvenes La futura generación Ahora Hablando de los medios ¿Por qué es importante Las numerosas conexiones Dentro de los medios De comunicación? Las conexiones Te refieres A las plataformas digitales Donde estamos llevando Contenidos Me imagino que Te estás refiriendo A esa parte Y es súper importante Porque mira Elaine Esto ha cambiado Tanto a través De las nuevas tecnologías Que la misma persona Que está en YouTube No está en Facebook Que la misma persona Que está en TikTok No está en YouTube Y que la misma persona Que está en Instagram No está en ninguna De esas otras plataformas Son comunidades Diferentes E independientes De hecho Hay gente Que está en Reels Pero no está en TikTok Y se pelea con TikTok Porque no le gusta TikTok Entonces nosotros Tenemos que entender Que tenemos que llegarle A nichos directos Y que el contenido No se puede distribuir En todas las plataformas De manera similar ¿Por qué? Porque la audiencia O el seguidor O el consumidor Que está dentro De esa plataforma digital No piensa igual Al que está dentro De una plataforma digital Como Instagram Nosotros tenemos Tenemos que identificar ¿Qué es lo que está pasando En TikTok? ¿Qué es lo que está pasando En Facebook? ¿Qué es lo que está pasando En YouTube? Y de acuerdo a eso Adaptar nuestro contenido A eso que está sucediendo allí Y publicarlo De manera apropiada Para que tenga un alcance Y pues por supuesto Después del alcance Haya un impacto Por eso es importante Tener todas esas plataformas El pastel se dividió La torta se dividió Antes eran canales De televisión por cable Televisión pública Hoy en día no Hoy en día tú Obtienes contenido De diferentes formas Y maneras En muchas plataformas digitales Pero nosotros Como creadores de contenido Y trabajando En medios de comunicación Cristianos Tenemos que entender Que no No todos los contenidos Sirven para todas Las plataformas Eso es un error Que se cometen En muchos ministerios Y no los estoy juzgando Tal vez es falta De desconocimiento El pastor Quiere subir La prédica completa En una plataforma digital Y esa plataforma digital Pues querido pastor Y amigo Con mucho respeto El todo el que te mereces No te va a funcionar Porque nadie va A ir allá A escuchar una prédica De dos horas Entonces Eso tenemos que identificarlo Y hablo de la prédica Porque muchos están optando Por ejemplo Cortar la prédica Y subirla en TikTok ¿Estás cometiendo un error? Puede ser Porque estás perdiendo El contexto De lo que es una prédica De dos horas Convirtiéndola en una De un minuto En Te estás saliendo De lo que Dios Te mandó a decir En el púlpito Porque más bien no Preparas un mensajito De un minuto Y lo dices Claro Para que no Se malinterprete Entonces Hay mucha información Que no se está manejando De manera propia Y adecuada Seguramente no es porque Se quiere Sino porque tampoco Hay mucho elemento humano Porque esto es Esto es un Se necesita de un equipo Elaine Se necesita de un Social Media Coordinator De un Marketing Specialist De un gerente de Marketing De alguien que conozca Redes sociales De un Copywriter Todo ese universo digital Necesita un equipo Esta información Que acabas de compartir Es tan vital Para todas las personas Que estamos dentro De las comunicaciones Para poder ejercer De manera eficaz Y de darle A cada plataforma La formación correcta Para que ese mensaje Llegue a los corazones Esos corazones Que se conectan En ese preciso momento Para esperar ver Lo que ellos anhelan De esa plataforma En particular Indiscutiblemente Es importante Tenerlo claro Elaine Porque si no Identificamos Cada plataforma digital Estamos perdiendo El tiempo Nos vamos a agotar No va a haber Un número bueno O interesante Que convenza Al director del ministerio Al pastor del ministerio Al dueño del medio De comunicación A que eso es efectivo Pero no porque sea malo Es porque no lo sabemos hacer Por eso explico En los entrenamientos Que hacemos Junto con Christian Vision Y CBC La Voz Explico que se necesitan Unos pasos específicos Para poder abordar Ese tema Y hacerlo de la manera Correcta No se trata de subir Contenido por subir Contenido Porque no está teniendo Ningún efecto No le está llegando A la cantidad de personas Que nosotros queremos Que ese mensaje llegue Porque no nos está Haciendo bien Tenemos que Profesionalizarnos En el área digital Está muy lindo Todo lo que se ve Y todo lo que hemos Venido haciendo Y las nuevas generaciones Tienen que despertar Y Pero más que eso Las personas Que ya tienen Una trayectoria Importante En la iglesia En los medios De comunicación Cristianos Tienen que abrir Su mirada A escuchar Esos jóvenes Y a esas jovencitas Que entienden Un poco más De estas plataformas Para crear Un equipo Una sinergia Entre la experiencia Del adulto Con el conocimiento Del joven Hoy en día Para poder hacer equipo Y poder llevar el mensaje Si no se hace esto Y si el adulto Que ya tiene un conocimiento Llámese anciano Como se quiera llamar Pastor Líder Ya tiene un conocimiento Y una experiencia La cual ha sido Muy valiosa Porque por alguna razón Dios los ha puesto ahí Y han hecho una trayectoria Extraordinaria Yo necesito como joven De esa experiencia Yo necesito de ese conocimiento Porque tal vez Yo no he vivido Todo lo que ese pastor O esa pastora ha vivido Ese líder Yo necesito que él Me aterrice en muchas cosas Y él me necesita a mí Como joven En cuanto a conocimiento De desarrollo de páginas web De cómo funciona Instagram De cómo funciona aquello De cómo funciona la puntuación A través del motor De búsqueda de Google Y eso es lo que yo Trato de explicar En muchos entrenamientos Que hacemos a nivel Latinoamérica Donde les decimos De eso se trata De unirnos De empezar a compartir Conocimientos Y sacar adelante Todo lo que nosotros Queremos sacar adelante Con Que es el mensaje Para ayudar a quienes De verdad Lo necesitan Entonces A mí me encanta Hablar de esto A mí me apasiona Elaine Hablar de esto Y más Porque estamos Sirviéndole a la comunidad A través de lo que Dios Nos ha puesto a hacer Y es Nuestro negocio Salvar vidas En nuestras manos En nuestra voz En lo que escribimos En lo que hacemos Lo ideal Es que hayan vidas salvadas Eso es Y es el deseo Por ejemplo De mi corazón Si hablo de manera personal Definitivamente Que estamos agradecidos Con CBC La Voz Estamos honrados Acá De recibirte Fabio Ha sido un programa Súper informativo E importantísimo Pero dentro De todo lo que Hemos conversado Siempre hay un punto Que queremos Dejarle a las personas En los corazones ¿Cuál sería ese De todo lo que Hemos traído A la mesa Un manjar De información Para llenarnos Y definitivamente Eficazmente Mirar los medios De comunicación De una manera Diferente Diferente Elaine Indiscutiblemente Voy a decir algo Que seguramente Es una frase De cliché Y la han escuchado En muchos lugares Pero nosotros Tenemos que entender Los tiempos No podemos Quedarnos en el pasado Lo que pasó Pasó Como dice la canción Tenemos que Ir un pie adelante Nosotros como iglesia Porque eres tú O sea El que nos está viendo El que nos está siguiendo Eso es iglesia O sea Hemos llevado el concepto De iglesia A otras cosas Pero la iglesia La haces tú La hace la gente La hace el ser humano La hacemos nosotros Quienes nos hacemos Llamar hijos de Cristo Nosotros tenemos Que llevar la iglesia A otro nivel Ok No se trata De negociar Nuestras creencias No se trata De decir Ahora Me voy a vender No No es eso Dios creó todo Hasta las redes sociales Las plataformas digitales Todo lo que a ti Te parece ridículo Hoy en día Dios lo creó Pero eso Deja de ser ridículo Cuando tú le das valor Y empiezas a entender Cómo funciona Cuántas vidas Está tocando Elaine Para no ir más lejos Hay hoy en día Iglesias a través Del metaverso ¿Qué pasa? Y nosotros como cristianos En algún lugar Dicimos Metaverso Pero yo cómo voy a ir A la iglesia Como un avatar Entonces hay una discusión Entre el cristiano Que dice Pero es que eso No es congregarse Y a ti ¿Quién dijo Que eso no era congregarse? Y eso no está peleando Con ninguna terminología bíblica Si nos ponemos a ver Dios en su perfección Habla clarísimo En la palabra de Dios No habla precisamente De una ubicación geográfica Esto sería un tema Mucho más profundo Que podríamos hablarlo Y que me encanta Y me apasiona Obviamente consigo detractores Porque Pero no se trata de pelear La iglesia digital Si vamos a hablar un poco De todo lo que es El ecosistema digital Como campo misionero No No se creó O Dios no lo permitió Que fuera creado Para herir a la iglesia Sino para aliarse A la iglesia Yo quiero que Y mi anhelo Es que en nuestros corazones Tú estés motivado A salirte De las cuatro paredes Y hablarle a esos Que nunca pisarían Una iglesia A través de las plataformas digitales A través de los medios De comunicación A través de una radio A través de una transmisión En un En una página En una web Esa gente Que está herida Por muchas razones Que dice Nunca más voy a volver A una iglesia Esa gente Es la que nosotros Estamos queriendo rescatar A través de estas plataformas digitales Y que en algún momento Dios le dé sabiduría A ese pastor Y a esa pastora Para que dé una palabra contundente Y esa persona Vuelva al rebaño O sea A congregarse En unidad En familia A vivir En coinonía En camaradería Que es totalmente diferente A recibir el mensaje A través de una pantalla Pero lo tenemos que ver De esa manera Y tenemos que salir De nuestra De nuestra manera De pensar Religiosa Ortodoxa Terca Como las ovejas Y cualquier cantidad De cosas A mí me gusta mucho Hablar de esto Pero sí es importante Que nos sacudamos Y que Empecemos a creer Que Dios Nos está dando herramientas Extraordinarias Y espectaculares Para poder seguir Alcanzando vidas A través de un click Y tenemos que unirnos Para poder abrir Nuestros corazones Nuestras mentes Y aprender Tenemos mucho que aprender Es parte de la equipación Y es parte de la prosperidad Dentro de los medios Y toda persona Que anhela Estar dentro de los medios Y las personas Que nos siguen Nuestra audiencia Que la amamos Que es importante Informarles a ellos De una forma correcta Para que esa vida Sea transformada Regrese nuevamente A la iglesia Se una a la familia De la fe Y pueda seguir Los caminos El propósito Y el destino En Cristo Sí De acuerdo Hay mucha gente Peleada con la iglesia Hay mucha gente Peleada con el hermanito Hay mucha gente Peleada con el pastor Con la pastora Pero no están peleados Con Dios Y quieren seguir Recibiendo el mensaje De Jesús Lo que tú dices A través de un mensaje De estos Su corazón puede ser cambiado Puede ser renovado Y pueden volver Al rebaño Eso es lo importante Que sí Que un día Se congreguen Mira Elaine Y con mucho respeto Lo digo Pastores que hoy en día En el púlpito Se pelean Que porque la gente Se congrega De manera De manera Virtual Están recibiendo El mensaje Dios te va a usar A ti Para que esa persona Siga recibiendo El mensaje Y esa persona Un día Se va a levantar De esa cama Se va a levantar De esa silla Y va a ir a tu iglesia Pero no hay que atacarlos Hay que bendecirlos Entonces ¿Por qué? Porque con el mensaje Tú transformas vidas Y vas a tener Un alcance Inimaginable Entonces Dios nos manda Cambiar la perspectiva De esas paredes Y de seguir construyendo Edificios Cuando hay un terreno Grande Y prácticamente Virgen En internet De cantidades De gente Y de personas Que quieren recibir El mensaje De Jesús Pero nosotros Lo estamos dejando Solamente para la comunidad Que nos acompaña Cada domingo Entonces Por eso Los medios de comunicación Como lo que tú Estás haciendo Elaine Dios te bendiga Lo que hacen otros medios De comunicación Otras estaciones de radio Nosotros como CBC La Voz Estamos para servirles En contenido En apoyo En entrenamientos En explicarles De qué manera Ustedes pueden ser impactantes Con sus medios de comunicación Todo nuestro contenido Está a disposición de ustedes Lo pueden usar Es gratis No les vamos a pedir nada a cambio No hay una letra Con asterisco Donde digamos Ah, que queremos una comisión No nos interesa Lo que a nosotros Nos interesa Es que ustedes sepan Usar ese contenido Para que muchas vidas Lleguen a los pies de Cristo Eso es lo que a nosotros Nos interesa Pero además Equipar a ese cristiano Y que se movilice Alcanzar a otros De eso se trata Gracias Fabio Por estar con nosotros Tienes una invitación abierta Para que vengas aquí Al estudio Porque hay mucho Que compartir En un solo programa No se puede hacer Me comprometo Me comprometo A ir allá Me encanta el estudio Me encanta lo que estoy viendo Me hubiera encantado ir Pero yo le expliqué A Elaine Que hemos estado En unos procesos De cierre de año Súper complejos Pero me comprometo A en la próxima Estar allí Hablando contigo No solamente una Sino muchas veces Me encantaría poder Seguir compartiendo Un poco de lo que Dios Me ha permitido Ir aprendiendo A través de los años No solamente En este ministerio cristiano Sino en mis otros trabajos En medios no cristianos Gracias a Dios He podido Entrenar a través de libros De dar clases En la universidad Hablar acerca De creación De contenidos De marketing De la iglesia digital Hoy en día De cómo ponerte O hablar frente A una cámara Hay cualquier infinidad De temas Que podríamos tocar Elaine Y podríamos aportarle A la comunidad Para que tengan Esas recomendaciones Y las puedan usar Para que potencien Sus talentos Y sean ustedes Esos pioneros Como cristianos Que abarquen Y lleguen a otros medios De comunicación Tal vez Que no hemos podido llegar Pero mi interés Como comunicador Es ver cristianos En muchos medios De comunicación Así no sean cristianos Pero que sigan Impactando vidas Con su testimonio Y con el mensaje correcto Definitivamente Que sí Fabio Gracias Le damos gracias A Dios Por tu vida Por la vida De tu familia Hermosa familia Gracias Y estamos muy bendecidos Con todos ustedes Y con CBC La Voz Gracias Elaine Aquí les pude mostrar Un poquito Me moví de mi oficina Aquí bueno Trabajando Seguiremos Y pues por supuesto Honrado En algún momento Tener la oportunidad De estar acompañándote allí Para poder hablar Pues mucho más tranquilos Tomarnos un cafecito colombiano Espero que te guste El café colombiano ¿No? Me encanta Yo me encargo De llevar el café colombiano Ay que bendición Tengo que hablar Con Carolina Para que esa nueva invitación Sea muy pronto Por favor Claro que sí Gracias Te mando un abrazo A la distancia Sabes que aquí Tienes tu casa también Y estamos súper agradecidos Contigo Y con tu hermosa familia No lo dejo de decir Numerosas veces Porque así nos sentimos Gracias El Señor Les continúe bendiciendo Gracias por la oportunidad Recuerden que estamos Para servirles Y por favor Que tengan Unas maravillosas fiestas Que el Señor Los continúe bendiciendo Y leen a ti A tu familia Gracias también Por lo que haces El aporte que haces Como comunicadora A través de tus medios De comunicación Y pues de verdad Lo más importante Es llevar nuestra Esa bandera de Jesús A través de todo Lo que podamos hacer Llámese digital O análogo Para poder Pues poder seguir Conquistando corazones De eso se trata Con ese mensaje Tan lindo Que Jesús nos permite tener Para salvar familias Y qué final de programa Y qué final de programa Que tenemos todos De compartir El amor de Cristo Criales Ahí vamos a tener Más información Especialmente Para que se puedan conectar Con CBC La Voz Y con Fabio Que él se ha abierto Su corazón Para educar El pueblo de Dios Y a toda persona Que quiera conocer Mucho más De estos medios Que son medios Importantes Para nosotros Estar conectaditos Todos Muchísimas gracias Los bendigo Facebook Facebook Instagram YouTube Ahí estamos Twitter En todas ellas Para qué Para que ustedes reciban Esa información Vital Y que cambie Sus vidas En cada oportunidad Las enriquece Y las fortalezca Dios me los bendiga Hasta la próxima Bye bye Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Ilén Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión